Ya llegué a la central para irme al DF por alguna extraña razón, el autobús va a salir mucho más tarde. Yo voy en el camino, apenas mi hermana viajó por la DF y me dijo que se hizo cuatro horas. Ya soy en el DF. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Tio. El día de hoy vamos a hablar sobre... Disculpe que no les haya grabado antes, lo que pasa es que estuve bastante enferma, entonces mi voz se escuchaba medio fea, mocos, no podía hablar así como que normal. Empecemos con el video. Alameda Central se encuentra en México DF, es uno de los parques más antiguos de esta ciudad. Se encuentra al norte de la ciudad en la avenida Hidalgo. Ahí también podemos encontrar el Palacio de Bellas Artes. Fue creado en el siglo XVI por el virrey Luis de Velasco. Se nombró Alameda porque fueron sembrados ahí gran número de álamos, pero ya que los álamos tardaron mucho en crecer, decidieron retirarlos y mejor poner fresnos y otro tipo de árboles. Sin embargo, el nombre de Alameda no cambió para nada. Pero me está gustando bastante, está muy grande, vamos a seguir viendo qué encontramos. Después de un tiempo, el parque de Alameda decayó un poco y empezaron los vecinos así como que a llevar a sus caballos ahí a pastar y todo eso. Y pues en respuesta a la situación tuvieron que bardear todo el parque. En un tiempo en la plazoleta llamada San Diego en el parque, funcionó como la hoguera de la Inquisición. Ahí condenaban a muerte a los judíos y a los ateos o cualquier otro tipo de persona que hiciera alguna cosa mal o que no mereciera estar ahí. Ay, disculpen que esté como... es que todavía estoy un poco enferma, ya me cansé de estar enferma, pero bueno. Más tarde, con la cesión del trono en España, Felipe V, quien había conocido las bellezas de Versalles, decidió como darle un nuevo aire a Alameda, construyendo varias fuentes y también sembrando varios árboles. Igual amplió los portones de acceso al parque. El virrey Carlos Francisco Deloitte decidió ampliar el jardín y en vez de que fuera cuadrado, ahora lo hizo rectangular. También mandó a trazar las calzadas interiores y construyó cuatro fuentes más. Durante este tiempo, Alameda era el lugar así como súper romántico, el parque donde todo mundo quería ir y enamorarse y ser felices por siempre. Ahí acudían jóvenes y doncellas a, pues, no sé, platicar, besarse, no sé. Obviamente esto era supervisado por sus familiares, o sea, no podían ir así como que solos. Sus familiares tenían que estar checándolos que no estuvieran haciendo otras cosas extrañas. Durante el segundo imperio, a nuestra emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano, le gustaba pasear por Alameda, era como uno de sus lugares favoritos para pasear, pues nada más para hacerse güey por ahí. Posteriormente, Benito Juárez derribó los muros de Alameda. Posteriormente, puso un sistema de iluminación para evitar crímenes de Alameda en la noche, en las sombras y así. Esto fue en 1868. Recordemos que Alameda Central fue creado en 1521. Porfirio Díaz decide arreglar un poco Alameda Central y construye el Palacio de Bellas Artes. También decidió retomar la costumbre del Virrey Bucarelli de hacer festivales de música los domingos. Fue reinaugurado Alameda Central, tras realizar trabajos de renovación, plantar árboles y todas estas cosas bonitas que ahorita vemos en Alameda Central. Lo hicieron en noviembre del 2002. Ya no estamos tan lejos. Y bueno, esto fue un poco de la historia de Alameda Central. Está muy bien cuidado. Podemos encontrar muchísimas cosas. Están varios museos ahí. No solamente está el de Bellas Artes. Tomé esta fotografía. Me encantó. Se me hizo así como si no fuera México. Si vas a visitar Alameda Central, te voy a dar unas recomendaciones para que disfrutes al 100% tu recorrido. Alameda Central se puede recorrer de día o de noche. Obviamente se ve muy diferente en el día que en la noche. Otro tip que te puedo dar es que admires las esculturas y las fuentes que hay. Están completamente restauradas. Son ocho esculturas y en cada sector de Alameda Central se encuentran varias fuentes. En la noche en las fuentes puedes apreciar las luces. Las fuentes fueron restauradas pero dejando el color negro, el color original de las piezas. Tenemos un monumento llamado Hemiciclo a Juárez. Este monumento se inauguró hace más de 100 años. Tenemos una réplica del mural de Diego Rivera. Soño de una tarde dominical en Alameda. El famoso mural del pintor Diego Rivera fue creado en 1947. El original mide alrededor de 74 metros. El original se encuentra resguardado en un museo. En esta pieza vemos... Ay, perdón. Vemos a varias personas importantes de México dando una vuelta en el parque. Disfrutando la vida. La última recomendación que te doy es que visites el kiosco. Y bueno amigos, eso es todo lo que les puedo decir sobre Alameda Central. Es un parque muy bonito. Está muy bien conservado. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si tu próxima visita va a ser a México DF, no dejes de ir a Alameda Central. Es un parque muy bonito en el que puedes estar muy a gusto, mucho tiempo, viendo varias cosas. Y pues bueno, en compañía de alguna persona especial. Si no, pues ve solo como yo. Hoy no tengo compañero de aventuras. Me tocó venir solita. Si el video te gustó, por favor dale like. Compártelo con tus amigos, con quien vaya a ir al DF o con quien sea del DF. O no sé, con quien quieras compartir el video. No olvides suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido. Si quieres dejarme algún comentario, ya sabes que me lo puedes dejar en la cajita de comentarios. Yo con mucho gusto voy a leerte y con mucho gusto voy a responder todo lo que me comentes. Si tienes alguna sugerencia a donde te gustaría ir o algo por el estilo, también me puedes comentar. Disculpen que no les haya grabado mucho sobre el parque. Lo que pasa es que yo no conocía esa parte de la ciudad. Entonces pensé que el parque no era como tan importante. Y bueno, después mi papá me dijo... Creo que este parque es como un paseo bravo para los que son de Puebla. Ya cuando estaba en mi casa. Y cuando ya había grabado. Y cuando ya no podía regresar a grabar al parque. Y bueno, yo me despido. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias.